El periodista Fabián Pasos, titular del canal de YouTube Mafia Antibia, acompañó al padre de Devani, Susana Escobar Basaldúa, durante los primeros días de búsqueda, pero ahora le explota contra él. Retiro el apoyo en su totalidad de Mafia Antibia al caso de Devani Escobar, dijo contundentemente el YouTuber. Se mostró decepcionado por el curso que ha tomado la investigación de la desaparición y muerte de la jovencita mexicana que fue encontrada en una cisterna abandonada. Fabián Pasos acusó a Mario Escobar, padre de Devani, de aplaudir supuestas mentiras de la Fiscalía de Feminicidios de Nuevo León. Utilizando un video de la noche cuando el cuerpo de la jovencita fue encontrada, el creador de contenidos atacó ferozmente al padre de Devani. Amenazado, aseguran algunos. Manipulado, mencionan otros. Muchos más creen que hasta cargo político le ofrecieron. Se ha olvidado de sus clases como maestro en secundaria para ahora cautivar a las audiencias en su nuevo reality show junto a su esposa creado en base de la muerte de su propia hija, declaró el YouTuber. Es momento de decir que no apoyaremos más el caso de Devani y las causas son muy transparentes. La palabra no es enojo, es decepción. De darme cuenta que una persona que decía que iría hasta a tope se le acabaron las fuerzas a mitad del camino y hoy se ha convertido en un YouTuber. La madre.